Hola amigos, ¿qué se siente tocar en una ópera? Se siente bien, después de tanto tiempo sin conciertos, es un privilegio tener conciertos en persona y con tanto público como hoy. ¿Sí no? ¿Maestra Pots? Sí, la gente es bueno y hay que estar muy atentos con las enterradas y todo. ¿Sí no? Maestro, ¿qué opina usted? Es un reto después de una pandemia, volver a trabajar en equipo. Claro, sí, pues vamos con nuestro solista, el maestro Leonardo Villeda. Hola, cuéntenos, ¿cómo se siente antes de la ópera, maestro? Tranquilo, pero nervioso. Nervioso, sí, ya está usted en su... Como si estuviera en el calabozo, ¿no? Miren ya, excelente, muchas gracias maestro. Gracias. Acabamos con más de la orquesta, maestras de la orquesta aquí también, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal antes de la ópera? Bien, un poco nerviosos. ¿Sí? Sí, algo, algo. La primera vez con ópera. Uh, tu primera vez, igual también, maestros también. Hola, bienvenidos a la transmisión en vivo. ¿Cómo siente tocar ópera? Muy bien. ¿Bien? Me siento, me siento muy dramática. ¿Sí? Estamos en el modus dramaticus. Modus dramático, sí, sí. Sí. Muy bien. Muchos nervios. Muy bien. Excelente maestro, muy bien. ¿Listos para Carmen? ¿Listos para... Saludos a la percusión. Eso es todo. Los encargados de espantar a la gente y la maestra Itzel Conde. También hay... Sí. ¿Listos para el final? Sí. Es un lugar en donde, pues bueno, todo listo, todo listo. Excelente. Y aquí vamos a ver dónde están los cantantes. Ya poco a poco se va a dar primera llamada. Aquí está nuestro varito, nuestra estrella, el maestro Enrique Ángeles. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Ya en personaje. Ya, ya está en personaje. Aquí están los maestros. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Todo el elenco. Permiso, vamos a ver a los demás. Aquí está el coro. Hola, coro. Ah, el maestro. Usted usa de teletransportación. Hola. Hola a todos. Aquí está todo el coro. ¿Y dónde? Hola, maestro. Buenas tardes. Y ahí está nuestra protagonista que está ya en papel también. Excelente. ¿Qué pasó con esta angelita? ¿Dónde están tus papás? Aquí está. Y este es el registro. Las personas hacen un par de preguntas. No, además vengo a ver cuáles son las preguntas y estuve en contacto con alguna persona con coronavirus. También tienen todas las medidas ahí. Excelente. Aquí está nuestra compañera, la maestra Ale, que también está pendiente de todo esto. Ya, estamos en menos de tres, dos, uno. Y bueno, pronto entramos a esto que es el mundo de la ópera tosca. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Gracias.